hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien y bueno hoy en este videito les traigo a mostrar o a compartir un diseño muy 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 fácil es para el día a día o es para la ocasión que tú quieras pero a la vez son muy elegantes la verdad no vas a batallar nada en hacer lo que es este vídeo solamente hay que ver que veas este vídeo como es que yo lo realizo y si así es o así quieres este pues lo puedes recrear lo puedes compartir en tus redes sociales con tus amigos o amigas para que más gente lo llegue a ver y así pues irnos creciendo más en esta familia de divos neos como como siempre les digo y bueno aquí vamos a empezar a narrar lo que es el diseño aquí estamos aplicando lo que es el color almond o al o el color nude de la marca de fantasíneos perdón vamos a poner esta perlita pequeña en el área de punta solamente para la uniformidad lo que es la lo que es todo el tono de la uña aunque aquí no me preocupo mucho porque aquí vamos a estar haciendo una decoración que más adelante ustedes van a ir viendo o notando al momento de estarla aplicando y pues bueno solamente lo va a aplicar otra pequeña perla y en esa lateral porque sentí que me faltaba y estaba quedando muy traslúcido entonces pues ese es el motivo por lo que le puse yo lo que es esta perlita también recuerden ir pincelando muy bien los laterales chicas para evitar lo que es el engrosamiento de la misma uña acrílica o que vaya perdiendo lo que es la forma en esta ocasión estamos trabajando una punta coffin ustedes saben que la punta coffin como las tiletos son de mis preferidas y pues aquí yo siempre trato de llevarme el acrílico muy bien hacia los laterales pero a la misma vez pincelándolo perfectamente para evitar como se llama perder lo que es esa punta que queremos o que tanto nos gusta y bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es un difuminado el al estilo hombre en esta uña en tres de las uñas solamente en la que aplicamos el color nude completamente pues no verdad aquí vamos a estar aplicando lo que es este mismo tono de tono nude de área de cutícula hasta donde se alcance sin llegar a tocar o sin llegar a tapar completamente lo que es el glitter en tono dorado solamente lo quiero estar difuminando así muy bien desde área de cutícula hacia donde alcance pero como les digo sin llegar a taparlo por completo aquí estoy aplicando otra perlita más lo estoy presionando muy bien con la punta del pincel en el área de cutícula para ir sellándola para evitar lo que es el desprendimiento prematuro o el levantamiento prematuro y después lo difuminó así es como quedó esta uña y ahora vamos a pasar a hacer la siguiente uña que es la del dedo índice aquí de igual manera vamos a aplicar lo que es el color de este de esta mezcla que es un tono dorado está es un súper súper tono dorado tipo champagne así muy padres de la marca de fantasíneos también desde área de peralte lo estamos difuminando ligeramente hacia punta tratándomelo de llevar perfectamente hacia punta sin dejar tanto recoveco sin cubrir y pincelando muy bien aplanando perfectamente lo que son los laterales aquí vamos a empezar a poner lo que es el cover desde área cutícula de igual manera hacia área hacia área como de media uña solamente tratando de no cubrir por completo lo que es la mezcla dorada pero sí difuminándolo perfectamente para que no se vean divisiones al momento de nosotros pues difumin al momento de hacer el difuminado que se vea perfecto que no se vea así lo que es una línea después vamos a aplicar otra perlita más del acrílico nude y lo vamos a empezar a difuminar de igual manera como lo hicimos en la uña anterior aquí lo que estamos haciendo es dándole el grosor a esta zona del área de peralte para que la uña tenga más refuerzo que tenga más fuerza y no se les llegue a quebrar recuerden que esta zona chicas debe de ir un poquito más alta hagan de cuenta que el área de cutícula es es bajito después en área de peralte o en el lápice de la uña va con más altura y delgadito en lo que es el área de punta aquí estamos encapsulando pero como ustedes pueden apreciar solamente vamos a encapsular en capsular lo que es es la pura punta ya que lo que es en esta ocasión este nude no necesito encapsularlo solamente el área de punta porque si no pues al momento de nosotros estar limando nos estaríamos llevando lo que es la decoración pero pues ustedes saben que yo a veces encapsulo el cover a veces no lo encapsulo no sé si en esta ocasión creo que no lo encapsule o creo que sí no me acuerdo creo que no ya ven entonces chicas bueno aquí vamos a encapsular esta siguiente uña que es una de las que hicimos con el que en la misma técnica del hombre aquí difuminando lo que es el cover y en la punta el glitter recuerden que esta decoración chicas está muy en tendencia pueden verla o checarla en instagram si no tienen instagram pues háganse una cuenta chicas es muy fácil es igual al momento es casi igual que facebook puedes publicar comentar seguir a las personas y todo eso entonces pues también te invito a que si te lo haces pues me sigas por mi instagram que estoy como divulguión bajo neos y bueno aquí vamos a empezar a hacer la decoración este es un sticker es un sticker que no es de agua esto es un sticker como las cintillas que les estuve mostrando en alguno de mis vídeos pasados este sí que está súper súper delgadito creo que voy a ir a la tienda a comprarme más chicas me gustó bastante lo que es la adherencia que tiene el mismo pegamento y lo más importante que es súper delgado al momento de nosotros sellarlo con el gel o que y todo eso no se nota por con volumen con bordito lo que es la uña en donde está el sticker no se nota así chicas y aquí lo que estamos haciendo vamos a empezar a decorar con cristalería entonces lo que vamos a hacer es aplicar este gel con el que explicamos el foil esto lo descubrí apenas hoy en este bueno el día de ayer que estuve haciendo el vídeo estuve aplicando lo que es una capa de este gel que este gel es como de construcción por la por lo espeso que está y después sobre él estuve aplicando el top gel que vamos a estar utilizando ya para darle finalizado esto porque lo hago así porque antes de meter a curar la lámpara esto lo hago no meto a curar antes de meter a curar la lámpara voy a estar aplicando todos los cristales que sean necesarios o que yo quiera aplicar en lo que es el diseño empezando con este cristal del número 10 o 12 no me acuerdo muy bien y con otros el número 5 el número el número 8 y así en todo alrededor del área de cutícula solamente para darle un brillo extra a lo que es este diseño ya que el diseño en sí está súper brillosito puesto que le pusimos un glitter en la punta es un difuminado muy les digo en el instagram está muy de moda toda esta temporada de difuminación de lo que es el cover con el líder en punta lo pueden hacer en diferentes tonos de glitter no nomás en el dorado también está en el plata este y pues bueno espero que les guste mucho lo que este diseño lo hice con mucho cariño para ustedes y esperando que lo pongan a la práctica puede ser en sus saloncitos si les gusta para ustedes mismas o en lo que ustedes gusten después de aplicar lo que es la decoración meto a curar a mi lámpara por 60 segundos y en todas las uñas vamos a estar haciendo la misma aplicación del del gel para foil y después el top gel para seguir lo que es el el lo que es el gel de foil como les digo mis chicas este gel me gustó mucho porque está como tipo de construcción entonces pues me sirve mucho para esto antes yo lo hacía con que el de construcción chicas pero ahora que encontré el foil el el pegamento el como se llama el gel para foil y lo empecé a notar lo empecé a mirar o lo noté que tenía una consistencia más gruesa dije este me va a servir para pegar cristales y así evitar de poner resina o estar peleándome con la resina para para que no se me seque y pegar los cristales a tiempo pues no con este pegamentito ya no voy a estar batallando se me va a ser mucho más fácil esperando que les sirva la idea a ustedes también les aseguro que sus cristales les van a durar hasta que traigan sus uñas o a sus clientes hasta que vuelvan al retoque o que vuelvan por el cambio de sed se los aseguro porque quedan como encapsulados este los cristales al momento de aplicarlas de esta manera si los aplicas solamente con el top gel se te van a caer debe ser con un gel como de tipo construcción o ya sea con pues yo en esta ocasión lo hice con este de foil a ver qué tal se lo voy a aplicar una clienta a ver qué tal le funciona pero yo creo creo estoy casi por completo que les va a durar bastante porque este gel como les digo es como el de construcción súper súper espeso y bueno aquí como ustedes pudieron observar solamente estuvimos haciendo como una letra c invertida o sea al revés y entre cada cristalito vamos a estar aplicando un balín entre plata y dorado solamente para darle una una textura más al diseño una vista mucho mejor recuerden que los los balines que estoy aplicando son mini balines porque hay unos balines que son más grandes pero estos son mini son pequeños aquí se alcanzan a ver porque la la toma de la cámara la tengo bien bien cerca eso lo estoy empezando a hacer chicas porque siento que lo ven ustedes mejor el trabajo siento que ustedes ven cómo está mejor la aplicación y pues bueno aquí de igual manera vamos a sellar con esto si es muy importante también aquí perdón que me destrabie o que trastabie en lo que la explicación aquí cuando nosotros vamos a aplicar lo que es el foil o que vamos a aplicar un sticker en una uña hay que sellarlo con dos capas de top gel o si no a la misma vez ves con una capa de gel de construcción y sobre el gel de construcción antes de secar pónganle el top gel así como lo estoy haciendo tal y cual yo en este vídeo y verán que no se les va a notar ni un bordito del sticker o del foil y les va a durar súper súper mucho aquí solamente vamos a estar aplicando dos cristales del número 8 en área de cutícula y en área de punta a la a la orientación o cómo se le puede decir del sticker al a lo largo del sticker solamente en cada extremo del sticker perdón y chicas pues así quedó lo que es el resultado final te invito a que te suscribas si no estás suscrito y andas de casualidad por este canal que le des un clip a la campanita para que estés al pendiente de todos los vídeos que estaremos viendo en este tu canal que me dejes un lindo comentario debajo de este vídeo que piensas qué opinas de este trabajo que le des un like si te ha gustado el diseño y pues que me sigas por instagram y pues nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y Gracias por ver el video.